¿Qué tal? Buenas noches. Recién llegando, sí, a los festejos del empleo municipal que mañana, según dicen, hay muchísima gente acá en el club. Bueno, así que cuando digan estamos pronto para el show. Bueno, no es la primera vez que está en la ciudad. No, he venido muchas veces a Bragado, ahora hacía bastante, bastante que no venía, un tiempo largo. Antes venía muy seguido y ahora demasiado distante. Bueno, le preguntamos sobre la actualidad en su carrera, seguramente con las presentaciones y recorriendo de diferentes puntos del país. Sí, sigo trabajando normal. El viernes estuve en Buenos Aires, sábado y domingo en Tres Ríos, esta noche acá y ahora viene la próxima semana. Trabajando siempre permanentemente, ya por este año está cubierta la agenda hasta enero. Bueno, seguramente siempre y aprovechando el momento, la movida tropical ha sufrido un duro golpe hace unos pocos días con la partida de Pocho, bueno, me imagino que siempre recordándolo, a quien tal vez hace una muy buena relación con él. Sí, es verdad, teníamos una buena relación con él, una relación de 27 años que es desde cuando comenzamos, ayer en el 89, 90, y bueno, yo tenía con él, con él prácticamente era con el que más compartía cosas, me juntaba y tenía buena amistad. Ya salíamos permanentemente, de noche, junto, de joda o por ahí. Un buen tipo, un buen tipo, un loco lindo, pero bueno, ya le llegó esta enfermedad y en muy poco tiempo se lo llevó. Bien. Bueno, le deseamos mucha suerte, buena presentación y bueno, bienvenido a la ciudad de Bragado. Gracias, muchas gracias y un sagrado grande para toda la gente de Bragado que tanta afinidad tenemos. Gracias.